Las escaleras mecánicas. No puede ser, de verdad. O sea, a ver, Enis. Nos matan las escaleras mecánicas. Ya hemos matado a la mitad de la población con las escaleras, déjalo ya. ¿Hay más? Pero sabemos que es una caída, que la gente está bien. Yo en esta tengo dudas de si la mujer está bien. Vamos a verlo. No, hombre, no puedo ponerme porque va bajando haciendo una foto y... ¡Ay, no! Pero si es que lo ponen los laterales de las escaleras bien claro con las letras. Cuidado, nos matan. Nos matan. Las escaleras matan. Claro. A ver, en realidad no nos matan las escaleras mecánicas, nos matan los selfies. Claro, por igual. ¿Verdad, Nuria? Porque iba grabando. ¿Qué te ha pasado a ti? A ver, a mí no se me ocurriría hacerme un selfie en una escalera. Que no. A lo mejor sí, Nuria. A mí se te ocurre hacerte un selfie en todos los lugares del mundo. Que no haya subido una foto dejando el móvil en el suelo y haciéndote un selfie. ¿Qué forma de hacerse un selfie es ese? A ver, porque iba yo sola y... ¿No tengo un gachetomano? Madre mía. Oye, pero a mí me salió una cosa. Respecto a este vídeo que acabamos de ver, ¿quién está grabando? Otro tonto. Otro. Otro que se cae después. Hay una persona que es tonta que se hace un selfie en la escalera. Y otro señor que es tonto que está grabando ahora. Y encima ni va a ayudar ni nada. Fíjate en el golpe que se da esa chica que están dentadas los escalones en las escaleras. Esa chica cuando ha caído a la parte de abajo se ha quedado de pana ya. Claro, porque te vas cayendo, te haces tallarines. Por favor. Exacto. ¿Os acordáis vosotros de vuestra primera vez? Vuestra primera vez andando en bici, por ejemplo. Sí. Y Juan, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la primera vez? O Nuria, tú, cuando a vuestros hijos le enseñasteis a andar en bici por primera vez. No, Nuria no se puede acordar. ¿Por qué? Porque se le enseño yo a los tres. Va. Uy. Uy, aquí hay cositas. ¿Y por qué, Nuria? Sí o no. Es la verdad. O sea, tú has hecho una pregunta. Mira, os digo una cosa. Cuando tengáis hijos veréis el coñazo que es enseñarles a montar en bici. Otra cosa. Otra cosa. Esto es completamente simple lo que acababa de decir. Pero yo ya no he tenido oportunidad de comprobarlo en primera persona. Quería que ibas a decir que cuando tengáis hijos no los tengáis con Juan del Val. Así puede ser. Juan del Val es el que les ha enseñado a montar en bici. Y ahí están los tres testigos. Ahí están los tres. Bueno, pero seguro que vosotros lo hicisteis muy bien. Y no como esta madre que lo que hizo fue acompañar a su hijo a por primera vez a esquiar. Fijaos cómo le está acompañando. ¡Uy! ¡Oh, no! Pero bueno, pero bueno. Vamos a verlo otra vez. Y el niño, porque el niño no sabe ponerse en pie. ¿Pero la gente por qué tiene hijos para hacer estas cosas? Nuevamente en este programa ha habido un amplio debate sobre si el niño está bien y debíamos hacer el video. ¿Tienes en mí? ¡Viva!